...nacional para que los cinco aspirantes para que los cinco aspirantes presenten sus propuestas y que la Comuna Universitaria y las diferentes sedes locales y nacionales de la UPN puedan hacer sus preguntas de forma presencial o virtual. Es importante mencionar que este panel está siendo transmitido vía streaming en tiempo real en www.subcanal.com.co. Canal al que agradecemos toda su colaboración. Actuará como moderador del panel el doctor Galo Urbano López quien desempeñó la rectoría de la Universidad Pedagógica Nacional entre 1990 y 1994 y actualmente preside la Junta Directiva de la Fundación Francisca Ratge para el desarrollo de nuestra institución. El orden del día es el siguiente. Primero, himno nacional de la República de Colombia. Segundo, himno de la UPN. Tercero, lectura de las directrices para el desarrollo del panel. Y cuarto, desarrollo del panel. Primero, himno nacional de la República de Colombia. E himno de la Universidad Pedagógica Nacional. De la Universidad Pedagógica Nacional. Y también, por favor, ya estábamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Quiero señalar en primer lugar los dos estilos que animan la frase que constituye el círculo de la propuesta que pongo a consideración de la comunidad universitaria y en particular de la comunidad universitaria. Mira que está muy llena. Y estos vandálicos que se dan en nuestra sed. Por otro lado, la soberbia infundada en la que incurrimos los académicos las más de las veces y que se constituye un obstáculo para ese diálogo necesario entre los distintos actores de nuestra universidad. Y finalmente, un creciente egoísmo desde el cual nos relacionamos con los técnicos y que nos lleva a adquirir los bienes institucionales de una manera que requiere ser particularmente realizada. El segundo sentido implica colocar la deliberación en el centro de la vida universitaria. Colocar la deliberación en el centro de la vida universitaria tiene que ver, entre otras cosas, con el ejercicio responsable de la libertad de cátedra, la pertinencia y oportunidades de las acciones de investigación y proyección social que la universidad destiega, el debate académico como centro de la construcción de los currículas, el mérito académico como criterio de promoción e incentivo. Y, por supuesto, el constante debate de los distintos puntos de vista como necesario ejercicio para la construcción de una democracia no sólo participativa, sino radical como toda institución universitaria pública. Se lo merece y demanda en los tiempos actuales. Para dar la posibilidad de confesión a estos dos sentidos, he constituido una propuesta que fundamentalmente contempla cinco puntos. Los enumeraré a continuación de una manera lo más concisa posible, advirtiendo de entrada que muchos de ellos con seguridad encontrarán coincidencias en las propuestas de los colegas que me acompañan en este proceso. En primer lugar, estamos proponiendo una gestión al servicio de las iniciativas académicas. Las funciones adicionales de la universidad se muestran cada vez más complejas y demandan de una gestión consonante con esa creciente complejidad. Sin embargo, la estructura administrativa y los modelos de gestión predominantes en la universidad siguen instalados en la lógica burocrática y se corresponden con un modelo universitario que fue sumo sentido hace más de tres décadas. Se requiere, por lo tanto, darle un vuelco a la gestión institucional y esto pasa por una transformación con los procesos que ellos requieran de la cultura organizacional. Una gestión al servicio de las iniciativas académicas presupone situar en el orden de las instancias colectivas, de los órganos colegiados, de los grupos de investigación, de los grupos que lideran las iniciativas curriculares y académicas, la posibilidad, porque la capacidad la tienen, para ejercer efectivamente la gestión de sus iniciativas. Implica, por lo tanto, hacer posible un sueño que no ha estado, valga la pena decirlo, ajeno a propuestas, pero que en la práctica no ha sido posible llevar a cabo en términos de los procesos de desconcentración, descentralización y asignación de responsabilidades y a la toma de decisiones para la toma de decisiones para la toma de decisiones para la toma de decisiones en los distintos niveles de su estado. En segundo lugar, un ambiente institucional consonante con la dignidad del maestro. Es innegable el creciente deterioro del ambiente institucional, en lo físico y en lo espiritual también. Este constituye un aspecto estratégico en relación con la propuesta que estamos poniendo a consideración de la comunidad universitaria. El hacer propio de una institución formadora de docentes con la trayectoria histórica de la Universidad Pedagógica Nacional requiere de un ambiente adecuado para el despliegue de todas las capacidades de la inteligencia y todas las expresiones de la creatividad que le asiste a quienes la ocupan. Sin embargo, asistimos a un escenario en el que el hacinamiento, el desinterés de propios extraños para salvaguardar los bienes públicos, el paulatino deterioro de la convivencia, los esquemas asistencialistas de la universidad universitaria, entre otros, valga la pena anotar el desaporado consumo de drogas y alcohol en los espacios institucionales y la desidia en el cuidado de lo que nos es propio merece ser atendidos. Y ello solo es posible en la medida en que se constituyan los escenarios de encuentro porque esta es una tarea que no le corresponde solo a quien llegue a liderar la dirección de la universidad sino en la que se precisa del conjunto de drogas. En tercer lugar, formación profesional para un nuevo magisterio que implica fortalecer nuestros programas de pregrado, de posgrado, el doctorado, pero a también incursionar en nuevas propuestas de formación que atiendan a las crecientes demandas educativas de la población colombiana y que nos permitan además hacer un curso efectivo de las muchas posibilidades que nos brindan las tecnologías y otra serie de estrategias educativas en los tiempos presentes para apuntar efectivamente en la dirección en la que la universidad se compromete con la educación de la comunidad colombiana. En cuarto lugar, estamos apuntando a fortalecer el patrimonio institucional reconociendo de entrada que sus públicos activos no son los activos materiales sino que hacen parte de él los activos intelectuales y espirituales a los que también habrá necesidad de dar atención. Espero en colocación de las preguntas de pronto de precisar este que es un aspecto que a muchos preocupa y frente al cual sin lugar a dudas se requerirá de buena precisión. Y finalmente, quisiera tomarme dos o tres segundos adicionales. El quinto aspecto que hemos contemplado es el de una nueva estancia para el producir telapódico que lo voy a plasmar de la manera más cruda posible. El proyecto Balmaría es inaplazable. Las discusiones que se deben en este momento dar deben girar en torno a los mecanismos, a las estrategias para hacer lo posible. Pero está allí, entre otras cosas, una de las posibilidades que se le abre a la universidad para que estos otros aspectos se completen de la mejor manera. Muchas gracias. 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 Cebolla. A con decisiones a la construcción de la ciudadanía. Desde el punto de vista de administración político, literánea. de la pedagogía y cambio artista, posicionado. democráticamente, todos los que hacen libremente, toda la universidad humana y democrática yiven, por supuesto debe aceptar niычadacosa, existe cuidado uso integral. el año pasado, a pesar del poco despliegue que tuvo en los medios, a transformar la estructura de las transferencias. Eso implica que nosotros tenemos que hacer más ingenio en la protesta que yo he prevenido, discutir en el planteamiento bajo la tónica de una plástica social. Y he señalado cómo en ese debate nosotros no solamente tenemos que mantener un debate y ganando terreno en la financiación estatal-gubernamental de la universidad pública, sino que además hay que introducir dentro de la universidad pública una variedad de fundamental, la prosperidad. Yo estoy en la tónica de discutir acerca de cómo la universidad tiene que generar alternativas para que el estudiantado, al menos en el 12%, no solamente tenga beca entendida como matrícula, sino que al menos el 12% del estudiantado tenga típulo laboral con la universidad. El problema de la antonía que nosotros hemos visto descrita, tanto en las palabras de Juan Carlos como en nuestra propia experiencia de universidad, a mí personalmente me hace entender que fenómenos como el consumo, fenómenos como la aparición de prácticas sexuales, acaso con venta de ellas dentro del campus, son más que en sí acontecimientos terminales, son ante todo manifestación de que se ha perdido un sentido auténtico de esperanza. Si nosotros le planteamos al estudiantado un modo de estar en la carrera universitaria de tiempo completo, si nosotros tenemos una emulación para que el estudiantado tenga la posibilidad no solamente de titularse, sino de ver en la carrera pedagógica un instrumento para llegar a hacer un proyecto de vida, y un proyecto de vida que dé posibilidades a través de la realización personal, pero también de la realización de un proyecto político, de un proyecto histórico, esta universidad saldrá de su estado de Anón. Por eso, tengo la idea de que la productividad, el progreso, la prosperidad se tiene que asociar a proyectos cuyo objetivo sé que estamos en la capacidad de producir los textos públicoescolares para el país, y que esa es una fuente prácticamente hoy incalculable de riqueza para la universidad. Tenemos una capacidad instalada, y en el caso de que nos falte alguna especialidad, tenemos la capacidad de hacer consorcio con las mejores universidades del país, de la región y del mundo, para producir los textos escolares. Al ver canas de mis colegas acá, sé que muchos de ellos tienen experiencia en la producción de textos escolares, y sé que muchas veces se ha habido de la universidad a producirlo con la empresa privada, porque la universidad no ha sido capaz de albergar proyectos productivos en su centro. Sé que hay muchas vertientes de la pedagogía, pero en lo particular para proyectos como el que estoy enunciando, a mí me parece fundamental volver a hacer la lectura de Celestine Freinet, y saber de nuevo, desde el punto de vista político y desde el punto de vista histórico, qué es la cooperativa en la perspectiva de Freinet, cómo con esa perspectiva se construye ciudadanía y se hace política como de liberación. Asimismo, he planteado que nosotros tenemos derecho a pensar en un campus digno, como lo ha planteado Juan Carlos, y creo que habrá en cierto modo consenso en esta parte de la discusión. Pero he planteado que nosotros tenemos que saber exactamente qué significa negociar con la banca en torno a la cual habitamos hoy, y cómo ellos tendrían que ceder a préstamos a largo plazo y a los intereses, precisamente porque hay un interés también de las bancas y de la ciudadanía en torno, para que nosotros tengamos un campus que permita, sí, mantener aquí, dentro de este campus, prosperidad, un gran centro cultural como se ha pensado desde la rectoría de nuestro, de nuestro moderador de hoy día en este debate. Yo planteo que nosotros, además de tener ese horizonte, tenemos que hablarle a la ciudadanía prácticamente al gran, no solamente a través de un instrumento como, por ejemplo, el periódico Universidad Nacional o el periódico Almamante. Tenemos que hablarle a la ciudadanía a través de la radio, tenemos que hablarle a la ciudadanía a través de dispositivos y mecanismos, como, por ejemplo, lo que podemos hacer en materia de ciberpaideia, de ciberpolítica, de ciber de liberación, que hoy, apenas por primera vez, estamos incluyendo dentro de nuestras prácticas dentro de la universidad. Yo estoy en el horizonte de plantear a ustedes cómo la universidad es la misma para todos, pero nuestro problema central es de interpretación acerca de la riqueza de la nación, acerca de la riqueza de la universidad y acerca de la prosperidad de todos y cada uno de los viejos de la universidad. Ese planteamiento, usted o no, es el que traía para hoy y es el que no estoy improvisando. Yo me preparé desde hace más de un año para venir a este debate, para más debates, pero aquí cierro mi primera participación hoy. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un proyecto universitario socialmente comprometido y un proyecto universitario democráticamente gestionado. ¿Qué significa socialmente comprometido? Fundamentalmente una dirección que le apuesta a la defensa de la educación pública y en ese contexto a la defensa de la universidad pública. Una dirección comprometida con la defensa de la profesión docente. Por supuesto con la defensa de la universidad pedagógica necesaria. Y una gestión comprometida a la solución de los programas educativos nacionales. ¿Qué significa una universidad, un proyecto universitario académicamente fuerte? Yo lo entiendo por eso que posibilita una ausencia de calidad, una investigación de calidad, una tradición social de calidad. ¿Qué significa democráticamente gestionar a la universidad? Una dirección que le apuesta a una gestión eficiente y transparente, a una gestión participativa, a una gestión que le pide cuentas públicamente a la comunidad. Para mí, el punto central y fundamental, en donde pido la participación de todos, es el tema que tiene que ver con la identidad pedagógica. Y eso pasa por convocar a todos los miembros de la comunidad universitaria a preguntarnos quiénes somos y a qué nos comprometemos. Me parece que ya no da más una dirección universitaria que no convoca a profesores, estudiantes y trabajadores y administrativos para resolver las grandes dificultades y problemas que enfrenta la universidad. Me parece absolutamente fundamental este punto para poder, entre todos, buscar soluciones a esas dificultades. Entonces, propongo encuentros periódicos con programas, con estudiantes, profesores y administrativos, fortalecer los organismos colegiados, fortalecer los procesos asociativos, y todo esto para generar un clima humano pedagógico que nos permita fundamentalmente comprometerlo en la gestión y sentir que cada sujeto, cada persona que conforma a lo que llamamos la comunidad universitaria, realmente construye la universidad. En este orden de ideas, uno se pregunta cómo desde una dirección hacer fuente a la universidad de la perspectiva académica. ¿Qué significa ser fuentes académicamente? Yo digo que fundamentalmente es poner la gestión al servicio del empoderamiento de los profesores, de los estudiantes y el cuerpo administrativo. Eso tiene, pues, una serie de implicaciones que me voy a apenas a permitir enunciar por la brevedad del tiempo. Pero yo digo, el profesorado tiene que ser empoderado en tanto en cuanto es reconocida su misión y su papel como algo fundamental y trascendental para el desarrollo de la universidad. Significa que hay que mantener todas las posibilidades de desarrollo académico del profesorado. Significa que hay que organizar el profesorado para que se conformen comunidades fuertes académicamente en términos de equipos de docencia, equipos investigativos, que podamos tener un programa de formación permanente de profesores integrado o integral de toda la universidad para poder poco a poco y en la medida de las posibilidades financieras dar paso a esta posibilidad de formación permanente. Un programa de estímulos que no solamente apunta a la formación académica, sino también al bienestar personal del profesor. Un programa de complicación de la producción, de participación en eventos, que el profesor tenga la posibilidad de limpiarse al desarrollo tecnológico para que paulativamente toda su actividad pueda recibir apoyos en esa perspectiva, vinculación a redes, toma de decisiones en los asuntos que competen a la universidad. Siguiente. ¿Qué significaría también una gestión para empoderar al estudiantado? Significa ayudar a su organización, ayudar a una formación integral de los estudiantes, a que las prácticas pedagógicas realmente se satisfagan las condiciones de la formación. Y aquí el Instituto Pedagógico Nacional muestra un papel fundamental que hay que volver nuevamente a fortalecer los institutos para que cumpla su misión fundamental cuarenta de servir este centro de comunicación en los procesos de formación y profesorado. Los estudiantes pueden participar también en procesos investigativos en los equipos de investigación de la universidad, tener acceso a la información, tener un programa de vestido. Y esto se logra también a través de encuentros con la dirección para poder conocer sus necesidades y poner las condiciones para que se fortalece el estudiantado. También considero que debe ser fortalecido el personal administrativo. No podemos dejar que... A todo el conjunto de trabajadores, de empleados, administrativos, etc., porque con su labor ellos también forman a los futuros maestros. Y eso es importante que se entienda y que se asimile de esa manera para poder mirar hasta dónde podemos nosotros desarrollar todo el campo de la administración para que pueda ser al servicio del desarrollo sanitario. Significa, por supuesto, también un programa de formación para ellos. Siguiente, doctor. Otro punto que me parece fundamental es la formación. Y yo me pregunto, ¿es la formación inicial de profesores un tema prioritario para nosotros? Considero que la formación inicial de profesores es el espacio para la promoción de saber pedagógico. Quizá lo hemos desaprovechado un poco y por eso tenemos que aliviar de todos los programas. Aquí no queda esa diferenciación de ningún programa. Todos nuestros programas de formación inicial deben contar con el apoyo de la gestión para que tengan las condiciones fundamentales para poder actuar y para poder desarrollar cada programa desde una perspectiva banal de investigación, que es lo que permite la producción de saber. Que en cada programa se contribuyen los equipos de profesores, que son los responsables de la formación inicial de profesorado. Que ojalá la docencia sea más de carácter investigativo e innovativo, que las prácticas pedagógicas y corporal del instituto también formen parte fundamental de estos estudios formativos y que la organización académica y administrativa esté al servicio de cada programa, entre otras cosas, para saber qué cambios hacemos, qué modificaciones, qué nuevos programas requiere un país deben surgir de todos estos procesos de evaluación permanente y de evaluación curricular que debe tener cada uno de los programas de formación. ¿Qué hace el tema de los congrados? Creo que los congrados hay que mantenerlos porque es el espacio para el desarrollo de comunidades académicas fuertes y el espacio para la organización de gestionaciones también y más allá de los periodos para la organización correcta. Entonces, se requiere proveer las condiciones para que los actuales programas puedan tener vida y puedan realizarse la mejor forma. Aquí, todo el trabajo que se ha venido haciendo de integración entre todos los programas hay que mantenerlo. ¿Qué hace con la investigación de nuestra universidad? Me parece como la vital abrir los espacios para el debate entre los grupos de investigación para mirar nuestra pertinencia la pertinencia en términos de la formación en términos de sus implicaciones en la transformación de la educación en el país su pertinencia para poder apoyar los grupos para poder fortalecerlos para contar con un plan de publicaciones coherente de tal manera que esa producción sea recogida y pueda también ser puesta más al servicio de los profesores de secundaria y de otros niveles porque hasta ahora las investigaciones han estado más ligadas a la producción de libros que por lo general no llegan a una extensa capa de la formación de profesores. Hay que, por supuesto, ligar una política de historia que también se posibilite también la expansión de este saber a otras personas distintas a la universidad. Siempre se ha dicho que la administración debe estar atractiva de la academia pero creo que no pasa de ser más que una frase. Seguramente, en esta oportunidad estamos aquí cinco profesores. No abrimos el espacio para que realmente la administración se ponga al servicio de la academia pues estaremos de ser utilizando un gran momento. Pero creo que se hace fundamental. Creo que hay que hacer un balance rápido de nuestra situación financiera. ¿Qué plata tenemos? ¿Qué detrás tenemos? Y a partir de ella y de las necesidades en todos los programas de unidad con mucha acción y con mucha sinceridad hacia hoy debemos apuntar la reestructuración que todos parece estar muy de acuerdo en lo que debemos con este siguiente. Nuestras instalaciones somos conscientes de que la planta física pues se nos ha quedado corta y aquí debemos probar las mejores condiciones para que podamos atender pues lo que ya tenemos en nuestro momento. Iván María sigue siendo un tema fuerte. creo que hay que sacar adelante ese proyecto para eso hay que generar una convención específica que actúe ante el gobierno nacional ante organismos nacionales y internacionales ante empresas privadas que nos puedan en un momento determinado ayudar a llevar a cabo este proyecto. Creo que con lo que tenemos de presupuesto no es posible. Siguiente. Siguiente. Bien. Finalmente convocar a toda la comunidad universitaria para que realmente dentro de las posibilidades reales presupuestales que tenemos dentro de las condiciones de problemas que tenemos actualmente podamos encontrar los caminos de solución y podamos realmente fortalecer nuestra universidad para el bien del país. Muchas gracias. 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 Tenemos una universidad actualmente que opera sobre la base de dos tipos de pensamientos que pueden ser complejitarios o pueden ser hexagónicos. Por lo tanto, la universidad requiere transformaciones pero sobre la base de dos puntos que le dé estabilización de posibilidades de pensar. Es lo que yo quiero proponer y tengo el conocimiento de ustedes del término de proyecto para este patrón. Es claro que la universidad se mueve entre el pensamiento analítico y el pensamiento complejo con predominio del pensamiento analítico que sobre determina las acciones académicas y la investigación en la universidad imprimiendo su cabal desarrollo también predomina en términos de la organización institucional en el sentido de lo jerárquico en el sentido de la atomización y en el sentido de la organización de los procesos de planeación para el desarrollo universitario. Esto es naturalmente amenita un cambio es decir una transformación en el ámbito organizacional pero también en el sentido de la administración y de la financiación de todos los procesos universitarios. Ustedes en la transparencia cinco ejes de trabajo que se llacen a la propuesta y que se enmarcan en el plan en el proyecto educativo institucional en el estado actual y con prospección y también en el plan de desarrollo institucional. Ven en el centro la identidad pedagógica como condición sine qua non para poder desarrollar el trabajo en esta perspectiva. Es importante señalar que consigo la identidad pedagógica en primera instancia con la profesión docente. En segundo lugar con el trabajo institucional y el pensamiento institucional corriente a la formación del pensamiento nacional educativo que permita recoger la realidad nacional en términos de la diversidad social, económica, política y cultural que se refleja en necesidades educativas la investigación en el país en una perspectiva también de instrucción para tener en cuenta las necesidades educativas de poblaciones vulnerables cosa que ha venido a tener la universidad pero sin los debidos apoyos pero también estoy pensando en las regiones nacionales pero también en la región latinoamericana y caribeña por la cual la universidad tiene profundo nexo a través de redes estamos estamos hablando de todos de las facultades desde las unidades académicas y los proyectos se trabaja con plazos con plazos en las propuestas de doctorado latinoamericano con base en otras redes en la red de universidades latinoamericanas por la expectación de tal manera que estemos en capacidad de generar investigación formación y contribuir al re-imensionamiento o generación de política educativa en el plano local en el plano nacional y en el plano regional ese es el tipo de identidad que entonces nos permite pensar en la transformación en el ámbito organizacional y en la descentralización académica administrativa y financiera preparándonos naturalmente para ello ¿por qué? porque es que lo que se plantea en términos de redimensionamiento de la academia de la investigación y de la progresión social y lo que se plantea en esa propuesta de programa en términos de bienestar universitario de buen vivir en esta universidad requiere de esas transformaciones sintetizando entonces en el plano organizacional es necesario acometer acciones que permitan la transformación en el orden de lo administrativo en el orden de lo académico en el orden de lo investigativo en el orden de lo social para el logro de una mayor legitimidad de una mayor gobernabilidad tiene una mayor confianza y que quizás se podría centrar en estas posibilidades que se plantean allí como uno de los de sentido para la transformación institucional en términos organizacionales es el trabajo colectivo es el trabajo basado en redes es el trabajo ampliado en las instancias colegiales de la universidad apoyado por una planeación que sea participativa estratégica y descentralizada el incremento de la capacidad de planeación de seguimiento y evaluación de diferentes niveles organizacionales y la generación de acciones que favorezca un mejor clima organizacional esto lo veo como posibilidad de una mayor legitimidad cobertabilidad y confiante en el posicionamiento académico nosotros hemos venido atendiendo los requerimientos de formación y contextos de alguna manera hemos venido profetientes y los mayores niveles de logro con una flexibilidad en la propuesta académica de acuerdo con la naturaleza de los objetivos de investigación y de estudios de las diversas unidades académicas de la universidad y hemos tratado y echado pasos en la articulación funcional en términos académicos entre el pregrado y el postgrado por lo tanto lo que requerimos es apuntar en esa perspectiva toda la 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 en términos en términos de comunicaciones de acceso de colectividad de fortalecimiento de redes académicas la integración de las nuevas unidades académicas en el plano institucional nacional y regional para lograr un mayor posicionamiento académico a través de la acreditación institucional la nacional y la internacional en términos entonces la siguiente por favor de posicionamiento de la universidad en términos de la investigación y la proyección social se pretende transformar la vicepresidentidad de gestión universitaria en una vicepresidentidad de investigación y proyección social transformar el centro de investigaciones de una división de gestión de proyectos actual a un real centro de investigaciones de la universidad incluso la admisión de asesorías de extensión para que con las ciudades académicas instituciones centros proyectos grupos de trabajo de todo orden es decir de investigación y de toda universidad entero podamos constituir a la universidad pedagógica nacional y una organización del conocimiento en un sistema integrado que pueda relacionarse de mejor manera con la comunidad nacional internacional atendiendo los requerimientos que diariamente se plantean en cuanto a la administración de la organización y a un sistema financiero que se continúa hay que adecuar la estructura organizacional fundamentalmente en los cuatro elementos que ustedes tienen en la transparencia una organización que trabaje con una estructura de la rendición de cuentas que entienda la gestión financiera que trabaje sobre la base del personal administrativo y de servicios que tiene primera instancia antes de estar pensando en contrataciones de otro orden porque estamos perdiendo recursos humanos altamente cualificados y que quizá ya se descualificó por no haber nosotros prestado acepción oportunamente a ellos también actualizar posteriormente la base de personal administrativo pero también de personal docente para contar con las nóminas que se requieren y atender a las necesidades de plaza física con los profesores y probablemente con los profesores que estuvan en el Instituto de Valmaría no como el polo de desarrollo físico de la universidad sino como el lugar que nos va a permitir asumirnos como una organización que tiene la posibilidad de pensarse no de pensar de otra manera la educación del país es decir de crear país por último creo que el eje de desarrollo institucional y el eje de bienestar institucional es el ser humano es un ser humano que sí tiene las posibilidades de trabajar no desde una de su función contractual cultural sino de participar en todo lo que implica la vida universitaria en sus dimisiones política ética filosófica recreativa límica artística cultural puede contribuir a la transformación de la vida universitaria y crear esas posiciones para estar bien en la universidad donde la universidad sea una organización de conocimiento y en ese sentido poder continuar trabajando como se ha venido haciendo este último tiempo con los vecinos las universidades y el sector financiero que nos rodea para el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo humano en la institución grande buenas tardes antes de todo quiero advertir que no es este un programa estrictamente personal no es fruto de mi escritura sino ante todo fruto de la participación de muchos miembros de la comunidad universitaria lo primero que intenté hacer en la construcción de este programa fue reunirme con la mayor cantidad posible de estudiantes trabajadores empleados profesores de la universidad y profesores del Instituto Pedagógico Nacional para tratar de plasimar en este programa la universidad que todos queremos en ese sentido pues entiendo que este programa forma parte de un proyecto colectivo y que la rectoría de la universidad a mi cargo será también un proyecto colectivo para caminar en todo nos hemos propuesto en ese acercamiento que tuvimos con diversos sectores cuatro valores fundamentales que tiene la universidad y que debemos defender y sólo a partir de esos valores se dice es posible pensar en puntos concretos del programa el primero y más importante es la defensa de la naturaleza pública de la universidad pedagógica nacional esto no es un asunto simplemente retórico que ese valor se desprenden acciones concretas y aquí voy a tener ejemplo de decirnos sí a Balmarina pero somos claros en que ese sí debe tener el apoyo financiero del Estado no de los recursos propios ya exigual de la universidad sino una participación concreta real que nos permita pensar en el proyecto Salmona sin afectar las otras actividades que forman parte ya de la misión de la universidad la construcción de Balmarina entre tanto también no rinde con la necesidad de adecuar optimizar y ampliar la planta física que tenemos por ejemplo en la 72 que tenemos por ejemplo en el Parque Nacional que tenemos en el Instituto Pedagógico Nacional en donde está también trabajando la Facultad de Artes etcétera porque hay situaciones allí urgentes para resolver y para hacer desfrente por supuesto creemos también que el apoyo de la empresa privada y el apoyo también internacional debe gestionarse y trabajarse un segundo elemento clave para nosotros como valores es la democracia la democracia en la universidad como garantía de su propia autonomía esto también es claro no se puede ser un rector de única las puertas que él ve hay que abritas material política y académicamente y en ese sentido necesitamos una universidad en la que podamos sentirnos todos miembros de ella sin discriminación de ninguna naturaleza en ese sentido pensando en esa democracia con autonomía yo llamo a todos mis colegas a que asumamos este compromiso y esta posición abramos la democracia de manera concreta eliminemos la polarización que hemos tenido viviendo en la universidad seamos concretos en esto seamos capaces de administrar la universidad compartiendo los diferentes enfoques que sobre sus perspectivas existen seamos capaces de llevar a las directivas universitarias no a nuestros amigos sino a nuestros simpatizantes por decirlo de alguna manera sino a quienes representan las diferentes visiones de la universidad para que en la alta dirección entonces podamos disfrutar discutir la perspectiva de la universidad a través de esos diferentes enfoques y esquemas que en ese sentido pienso también porque no incluso la facultad de educación física o la facultad de bellas artes no pueden también tener vicerectores que no los he conocido en esta universidad han estado al parecer circunscritos a otras facultades es bueno abrir mentalidades es bueno abrir a diferentes perspectivas un tercer valor importante es la formación de educadores con la visión que expresa la relación con la sociedad razón de ser de la UPN y de su quehacer en este sentido es necesario crear un ambiente que nos garantice esta posibilidad y ese ambiente tiene que ver tanto con los trabajadores como los empleados como lógicamente con los profesores yo resalto los trabajadores y los empleados porque a menudo nos olvidamos pero son parte concreta de la universidad con los profesores como con los trabajadores tenemos que resolver asuntos de planta pero tenemos que trabajar en general un ambiente no solo académico sino institucional y porque no laboral que amerite para todos el deseo de trabajar por esta universidad y de trabajar con buena voluntad porque no con verdadera en ese sentido pues la formación de educadores tiene que ser tarea de todos y tiene que ser un asunto concreto el cuarto valor con el cual es importante el compromiso la calidad académica como promesa de presencia e impacto en la vida nacional compromiso del trabajo cultural esto es un asunto clave ¿por qué? porque solamente podemos exigirle al Estado y solamente podemos exigirle a la sociedad en la medida en que seamos capaces de compartir con la sociedad los logros obtenidos en el cumplimiento de la visión y promesa de la universidad en la medida en que seamos capaces de llevar a la sociedad a maestros altamente calificados y socialmente responsables en esa medida podemos exigirle al Estado una mayor participación en barbaridad por supuesto una mayor participación en las realidades que tiene que resolver la universidad pedagógica nacional estos cuatro valores nos trazan tareas en siete ámbitos a saber identidad y proyecto que no es simplemente la identidad bubólica de buena voluntad no tiene que ser una identidad relacionada con el proyecto mismo de la universidad en segundo lugar gestión administración y reorganización algo sobre lo cual la universidad tiene que lograr cuerpos importantes no solamente desde el punto de vista burocrático sino también desde el punto de vista de una universidad en donde la administración está al servicio de la academia un tercer ámbito en infraestructura y modernización en donde se incluye conectividad un cuarto ámbito que tiene que ver con la labor académica para fortalecer nuestros programas un quinto ámbito el de bienestar y convivencia que me parece muy importante un sexto validación social y legitimidad y finalmente internacionalización por supuesto imposible en estos diez minutos plantear los programas que nos proponemos en cada uno de estos ámbitos yo quiero invitarlos simplemente a que encuentren en nuestra página web launquequeremos.com todo el programa en su extensión en su magnitud muchas gracias tengo que hacer un reconocimiento muy especial a los señores aspirantes no solamente por la calidad de sus presentaciones sino por el esfuerzo que han hecho para ajustarse al tiempo a colorado a continuación vamos a terminar de recoger las preguntas que han sido presentadas por los participantes por las personas que están en esta sala y en ese sentido además de nuestra colaboradora tenemos un punto de la línea del protocolo en este instante queremos pedir a personas del público a ver si voluntariamente nos quieren colaborar tres asistentes para que a continuación nos ordenamos a la expoencia de las preguntas que a pasar deben ser envueltas todos los aspirantes por favor adelante hay esperanza gracias a ver si se 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 Gracias. Gracias. ¿Qué garantías dará usted como rector para la movilización, discusión y práctica política dentro de la universidad, teniendo en cuenta la criminalización que han sufrido estas acciones por parte del régimen? Es importante presentar que para esta pregunta, así la tendrá dos minutos para responder. Bueno, lo que contempla una dirección de la universidad, ya que la preside en su momento en relación con este tema, se está obligado por la constitución política de Colombia a garantizar para la movilización, para la práctica política, para las distintas expresiones ideológicas en atender al marco de la ley. Se dice en el Estado de Derecho en donde efectivamente se desciende a este ejercicio y a quien le asista a la definición de la democracia de la democracia, por ejemplo, esas garantías serán dadas en tanto ellas estén ajustadas a la derecha. Es obvio que en lo que a mí respeta la violencia política indiscriminada no hace parte de la democracia, en tanto la protesta se corresponda con los canales civilistas y democráticos, tendrán todos los escenarios de la universidad abiertos para que sean posibles. En lo que tiene que ver con la práctica política, es indiscutible que tenemos que abrir escenarios permanentes de debate. Y que tendremos que avanzar en propiciar para los distintos factores universitarios los escenarios de formación política que se correspondan también con el fortalecimiento de la institucionalidad. En ese marco, con toda seguridad, estaremos dispuestos a dialogar con absolutamente todos los actores de la institución y acompañar las expresiones democráticas que ellos propongan en beneficio de la universidad y en sintonía con el fortalecimiento de la democracia. en el concierto de la democracia. Adelante, profesor Germán Páez. Bueno, yo solamente voy a retirar lo que ya ha hecho el contrato. Para mí, realmente, el instrumento central de acción que tiene las culturas, con todas sus beneficiencias, es la constitución política del marco de Italia. En el papel que yo escribí para entregar los tiempos pasados, al final, en la página cuarta y quinta, que ustedes pueden consultar en la fe, yo asumo unos compromisos de, yo voy a leer solamente dos de, me comprometo a incentivar la movilización, la reflexión y la crítica al amparo del concepto de plástica social, como la que representa hoy para el mundo, hoy, Chema Párez, y al mismo tiempo a tomar en prestatura y vigor los cantos de las cantadoras como acción y como tema de la reflexión dentro de la universidad. También escribí, mantendré discriminación positiva para el debate en la perspectiva del género, de la diversidad, de la comprensión y desarrollo de la reflexión sobre el movimiento LGBT, atenderá los fenómenos de la educación y los contextos de ciudadanía sin nación. O sea, yo ya he insistido que para mí la constitución lo es todo, pero es una constitución que abrió la participación ciudadana. Y para mí, lo más importante es que la protesta tiene que volverse a renovar, como en mayo del 68, acaso como en la movilización que logró obtener consenso alrededor de Obama. O sea, yo creo que hay conceptos y hay prácticas que nosotros tenemos que incorporar y tenemos que renovar si queremos efectivamente que nuestra protesta no sea motivo de motivación para la ciudadanía, sino específicamente movilización y motivación de nuevos conceptos, como propuestos conceptuales, propuestos racionales, pero también plásticos. Esa es la cosa que yo he dicho y es lo que ya comprobarí en mis palabras aquí y allá. La institución universitaria, como representante, digamos, de la educación subjetiva, se supone un espacio en donde la centralización de ideas, la argumentación, el debate, pues debe ser su razón de ser. O sea, la naturaleza de la que la universidad es precisamente lo distinto, lo diferente, la circulación de distintas concepciones. Entonces, yo creo que es no solamente que es un deber de todos los que nos convocamos en la universidad de ejercer la autonomía responsable. tenemos que ser autónomos, pero con responsabilidad. Por supuesto, la libertad del poder llevar a cabo nuestras acciones tiene unos límites, los límites de los otros, los límites del otro. Y yo creo que el riesgo de esto pasa por, desde la dirección, fortalecer las organizaciones, fortalecer al estudiante de sus organizaciones también, para que haya, inclusive, conflicto a la humanidad. A mí me parece que, en general, el estudiante del Estado, como organismo, está limitado. Lo mismo nos ha pasado con el particular en los últimos años. Hemos ido más en términos de actividades de pequeños grupos, en fin, pero como organizaciones, me parece que una dirección debería apostarle a potenciar la discusión, a potenciar la participación de todos los estamentos de la universidad, porque lo refiero es a todos los estamentos. Y eso implica posibilitar una organización. Es decir, me parece que la representación de los estudiantes, de los profesores, también ha llegado a un punto de saturación. Eso hay que revitalizar, posiblemente hay que buscar otras formas de organización que, por supuesto, posibiliten los espacios de confrontación, de debate, de diálogo. Pero yo diría que en eso deberíamos tener un horizonte sentido común, en donde haya unas ideas que nos aglutiven, en tanto en cuanto necesitamos todos trabajar, porque la universidad pedagógica nacional tenga un futuro más conmigo. En relación con el futuro, quiero decir que en todos los estamentos representados, en el momento actual, no hay expresión de violencia de los derechos humanos fuera de la humanidad. De hecho, es posible desconocer que Colombia viene, por lo menos, por ser bastante liberador, de que en el momento, en el que la época de Colombia ha sido sindicado en el último 50 años, en un parco de violencia de todo orden, de alguna manera está atributando a la configuración de las culturas nacionales que se puede utilizar, no solamente en las reales, sino en las reales, sino en medios de comunicación frente a los programas de la televisión, por ejemplo, que nosotros tenemos que no es informativo, sino que es creativo, y que tiene múltiples expresiones de violencia que, por supuesto, toman altura en el interior de la universidad y en el país. Entonces, es lógico que cuando hay una institución como la nuestra, que además se marca en un estado social de derecho como dinero, por eso, así que aspira a que la movilización que se realice sea actualmente con la naturaleza de la institución. Y si nos estamos pensando como una institución que valga la redundancia, aspira, a poner un pilar fundamental en el pensamiento educativo nacional y como tanto construir un proyecto de país que además es tremendamente sostenible, dada, digamos, la longitud de la vida laboral que tenemos, que ahora tenemos, que ahora tenemos interesados, pues es apenas lógico que nosotros aspiremos a que haya expresiones de no violencia en la universidad y que haya una movilización que, sin embargo, nos posicione como institución que piensa la educación del país, pero desde una postura crítica donde nosotros podamos decir lo que tenemos que decir, pero con arreglo a la naturaleza de la institución. Yo creo en nuestro objetivo. Yo he escrito sobre el desarrollo humano integral. Acabo de decir que para mí el eje del desarrollo está centrado en el sujeto, que el desarrollo debe ser integral y que por lo tanto debe haber una educación que lo produce. En esa medida yo nombré la multidimensionalidad del sujeto, que el ministerio para posibilitarse trabajo para lograr vivir la universidad, vivirla en sus expresiones culturales, deportivas, académicas, políticas y por lo tanto todo aquello que tenga un público para lograr vivir la universidad, que para posibilitar esa construcción de universidad, donde el sujeto sea elegido, pero donde nosotros ya podamos pensar un país con expresiones que tenemos a las expresiones de violencia, siempre tendrán garantías en el proceso electoral que lleve a cabo. La universidad de 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 la universidad Defenderé el derecho a la expresión y a la movilización de todos los estamentos de la universidad y no sólo porque así lo manda la constitución política que lo vive, sino porque justicia forma parte de un proyecto académico, democrático y serio, como virtual y colectivo. Le gustan además las organizaciones fuertes, y en ese sentido también le interesan esas organizaciones sociales como el sindicato de profesores, con el cual sin duda habrá que aceptarse a negociar y a consaltar la deuda que el Estado tiene, con el profesorional universitario como representado y trabajadores desde el 2100. En ese mismo sentido, para darle reconocimiento a los sindicatos de integrados y trabajadores, habrá que sentarse a concertar la actualización de la reforma del Estatuto del Partido de la Administración y con los trabajadores, la valoración de su papel frente a la universidad y también el aumento de la clase. Con los estudiantes, no solo retóricas, cosas concretas, porque los estudiantes necesitan el espacio de la universidad, los libros académicos, los académicos y materiales, necesitan su libro, necesitan toda una serie de garantías para que su voz pueda escucharse y por qué no también hay que pensar en una reforma de estatuto de participación en la universidad para que todos estos proyectos queden escritos y de maneras obligatorias en su cabal aplicación para las universitarias y para todas las universidades. Bien, doctor. Muchas gracias por colaborar con estas respuestas. A continuación, procedo a formular y la siguiente pregunta. ¿Qué estrategias propone para generar, redistribuir y controlar la ejecución de los recursos financieros de la universidad? El tema financiero de servicios. Muy bien, esta pregunta toca con el tercer aspecto de mi propuesta que por efectos del tiempo no solo el caso hacen el cuarto, dos casos de funcionalidad en detalle. Segurar algunas un aspecto central en relación con asegurarle a la universidad y la universidad financiera y poner los recursos institucionales en sintonía con las acciones estratégicas de la universidad implica disponer de claros criterios de priorización ambiental. Implica establecer un consorte de proyectos que efectivamente hagan rentable la escasa inversión con la que cuenta la universidad. Implica, por lo tanto, establecer claros criterios de planeación en torno a los tres ejes mencionables de la universidad. Y eso implica hacer de la planeación no solo una actividad estratégica y participativa, sino hacer de la planeación una acción que cruce en la cotidianidad de las actividades que se metan en la universidad. El problema financiero de la universidad trasciende lo que desde la instancia rectoral se puede hacer de su... Implica concentrar con otras instancias. Y en ese sentido, sin lugar a dudas, habrá que entender una estrategia que nos permita ir al Congreso, al gobierno de turno, para, acompañado de las otras instituciones del Estado, efectivamente, asegurarle a la universidad recursos adicionales que la permitan continuar en su salario de los Estados Unidos. Yo, de nuevo, les digo, acá yo no lo he incluido en nada. El punto que yo he planteado está en lo que llame compromisos críticos, y lo pueden leer ustedes en la página web. Yo dije allí que debo concluir esta propuesta hablando de creencia. Mi tesis es que una universidad con un presupuesto como la pedagógica no puede aspirar a solucionar menos riqueza que las situaciones en instituciones de los lados, de los cerros orientales, de otros lugares de la ciudad y del país. He dicho que en este sentido he pensado en la construcción de la sede de Valparaíba, y ya expresé acá cómo planteo o no la financiación de ese proyecto. Pero he pensado, además, que tener la plata enterrada en la 117 no es un buen negocio para nadie. Yo digo que ese capital que tenemos ahí tiene que volverse un capital que nos permita financiar todo el macro proyecto editorial. Un macro proyecto editorial de textos escolares de altísima calidad y bases a rentabilidad que comience con producir los de los primeros grados de educación básica hasta lograr un incremento en tu ascenio. Para financiar, el segundo proyecto es un macro proyecto de préstamos ventas, es decir, condonables, con prestación de servicios y bienestar hasta lograr un mínimo del 12% de mercados dedicados de tiempo completo a sus labores de formación. Sé que existe un fondo de las Naciones Unidas para abupar y apoyar este tipo de proyectos, ciar este tipo de fondos en las universidades públicas. Para financiar, en tercer lugar, un macro proyecto de investigación que garantice el impacto de la pedagógica sobre la acción. Como todos los hechos gerenciales requieren controles adecuados, ofrezco a la Universidad de la Unión Internacional, que ha hablado sobre esta materia con el doctor Oscar Áñez, con ex agentes de los proyectos de inversión en América Latina, como el doctor Ernesto Chibeta, como pedagogos como el doctor Harvey Baird, para que los negocios y todas las acciones que enfrenta la universidad en términos de la prosperidad a la que he hecho referencia, tengan una adecuada generidad nacional e internacional. Yo en este momento no tengo información de cuál es la situación financiera concreta en la universidad. Desafortunadamente, pues, no van a tener acción de disinformación. Lo único que uno sabe es que no hay ni para los tipos. Y de ahí para arriba todos los que ya sabemos qué pasa, de carencias, de todo. Es claro, uno no veía eso, pues, no es en general. Pero yo no quisiera caer en subirme más a las matrículas, en subirme más a los grados, en subirme a parquear a los profesores, y a los empleados. Creo que no es por aquí. Yo creo que tenemos, desde la dirección, que consultar a un movimiento nacional por lograr los recursos que las universidades públicas merecen y necesitan. Por todo ese atraso en lo que ha venido siendo las asignaciones presupuestarias del orden nacional. Ahí hay que combatir, y ahí hay que luchar, y ahí hay que salir juntos a hacer las peticiones y las solicitudes necesarias entre los distintos entes. Lo otro es que hay que utilizar los recursos de manera transparente y eficiente. Yo diría que fundamentalmente la dirección tiene que contar con el conocimiento y la experiencia de quienes ya, de quienes están dentro de la universidad. procurar recortar gastos, en aquellos gastos que no son necesarios para la universidad. Me parece que hay, probablemente, demasiados asesores externos, consultores, etcétera, que bien podría ayudarnos a un poquito de ahorro. Habrá que mirar cómo está el tema de los atiendos, cuánto estamos gastando en atiendos. Ya porque gastamos en transporte. Ahora, como nos regalaron unos carros, entonces, pareciera que qué bueno que nos regalaron unos carros, pero resulta que hay que colocar un conductor, gasolina, etcétera. Hay que hacer un estudio real de la situación financiera, y los recursos utilizados para lo que son necesarios. Es que necesitamos que los programas tengan lo fundamental. Solo carencias, video-in, recursos adicionales para la docencia, no tenemos. Y es generar, controlar, 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 no gastar lo que no es necesario. Gracias. Bueno, en el programa, la propuesta del proyecto textual, yo planteo cuáles son los principios, los criterios, cuáles realizaría el trabajo. La diversidad dice, allí no está la transparencia, está la austeridad, es la austeridad, es el gasto, pero hay muchos otros elementos que son importantes de considerar. La diversidad, antes, lo voy a referir concreta a esta pregunta. La diversidad tiene colectivos humanos que tienen una absoluta capacidad de generar recursos para la universidad. Considero que no han tenido los suficientes soportes para ella. Y también, en ese sentido, entonces, nosotros vemos, y nosotros hemos vivido, como académico, la situación, de ver cómo luchamos para poder participar en los proyectos ANPA, el sistema de financiación robusta de la Comunidad Económica Europea, que es un desgaste inmenso y distribuida más que la mejor formación inicial para ella. Yo pienso que la universidad, con el debido soporte, apoyada en su personal académico, científico, pero también administrativo, tiene la capacidad de generar recursos. Pero es necesario que la organización de este equipo sólido que apoye esa posibilidad de participación en recursos de financiación tipo OEA, ALPATRES, IEPPE, etcétera, que desde la oficina de Relaciones Interinstitucionales, está en su nuevo plazo, y en la visión, si nosotros hemos tenido ya algunos logros, a un gran, a costo del gran desgaste. Entonces, una primera situación que pienso es que hay que generar un equipo robusto de apoyo que nos permita a nosotros no perder dinero con los sentidos con los padres, por ejemplo, sino organizar las posibilidades para licitar, para participar en esas propuestas. Segundo lugar, es necesario hacer algunos cambios en las políticas y en las normas institucionales, porque el modo como estamos llevando la administración de los recursos que nos llegan externos y la distribución de los descuentos nos deja, por ejemplo, con los servicios académicos remunerados, sin mucha capacidad de operación. Nosotros tenemos indicados extranjeros en instituciones internacionales, en la NACA, en la institución, como ustedes quieran. Los tenemos en los ámbitos nacionales. Nosotros nunca hemos tenido la capacidad de recuperar esas apuntes de los descalzos e incorporando a los proyectos en las asignidades académicas. Con participación de ellos es posible seguir trabajando en los proyectos en el orden de lo nacional, de lo local. Tenemos ya lo hemos ido. Tenemos la capacidad de ser constructores para los ministerios. Podemos participar en los proyectos con la Secretaría de Educación, con el NACA, a través de esos proyectos. Esto frente a la generación de recursos de la universidad. Hoy es para la universidad. ¿Cómo redistribuir? Nosotros hemos emitido en una sola bolsa los inéditos. Tiempo, mejor. Ya te dije. Hemos emitido en una sola bolsa de administración los recursos que generan los proyectos y las unidades académicas. Ustedes entiendan en el programa que nos manda a proporción destinar a ellos los recursos, ordenar el gasto, tener una unidadosa contratación, por supuesto, una planeación adecuada en la universidad. La universidad es ante todo pública y en ese sentido su cuento de financiación más importante es el Estado. habrá que establecer caminos que nos acerquen con ese Estado y con sus cuerpos de administración. El problema es que cuando una universidad se vende hacia afuera como si no tuviera necesidades y todo estuviera estupeitamente bien, tan recto como ocurrió en la administración pasada, no tendremos apoyo. Pero si al Estado y a la sociedad le hacemos ver las condiciones en que estamos al mismo tiempo que le ofrecemos maestros formados con calidad, las cosas pueden ser diferentes. En la medida en que lo queremos incluir y mostrar situaciones como que estamos funcionando en un edificio construido a principios del siglo XX para una normal que albergara 350 señéricas, incluso después de un terremoto, en la medida en que mostremos cómo la Universidad Pagónica Nacional tiene el peor campus de universidad alguna en Bogotá, tenemos que ser escuchados. Por supuesto, hay también organizaciones en las cuales debemos garantizar la impuesta, ASCUN, el SUE, porque es con los rectores de las universidades públicas del país como tenemos que pelear la modificación favorable de la ley CREMISCA, de tal manera que garanticemos de un Estado una mayor participación. Yo creo que en la venta de servicios dispuesta bajo la orientación académica de las facultades, de las universidades académicas, pero no creo que la venta de servicios nos va a limpiar el problema que hicieron de la universidad. Las asesorías, la extensión de la universidad debe ser nuestra proyección social, pero no podemos pensar en términos financieros, porque por esa vía le restamos la responsabilidad que el Estado debe tener en la financiación de nuestra universidad. Por supuesto, yo pienso que también se pueden hacer muchas gestiones en el ámbito de la universidad que nos pueden robar ahorros, pero que fundamentalmente necesitamos también ganar de la sociedad el reconocimiento que nos merecemos como universidad para la organización que informa a los mejores maestros de la universidad. En este momento, acogemos la iniciativa de un estudiante que nos requiere brotar el orden de respuesta porque los que están alucinando en la onda tienen propiedades distintas a que nos inician la respuesta. La suerte nos indica que la siguiente pregunta se va a estar inmensamente relacionada con la anterior pero con razones de reglamento me permito hacerla. Palmaría se ve como inaplazable el financiero. ¿Cómo se va a financiar su construcción? En el pasado de 2016 buscaría primero ayuda internacional. Segundo, una partida del Plan Nacional de Desarrollo. Tercero, una estampilla que en cinco años no ha pasado sino el primer de cuatro debates en el Parlamento. Vender los actuales premios no es una alternativa porque con ese valor no se cubre la construcción. Nos quedamos sin sedes y sin palmaría. Por favor, les pido al profesor del Parlamento. Yo creo en Valmaría. Creo en el Proyecto Salmón. ser que no podrá construirse todo de un solo etapa tenemos que empezar con resolver ante todo la situación de educación física de dignidad con alturas con espíritu académico tenemos que servir tenemos que servir con la facultad de Vegas Artes con artes exécnicas por ejemplo la situación con la que atraviesan, hay que resolver la tecnología, no se consigue una universidad que en una de sus seres no tenga habla pero por supuesto lo que hemos dicho es que Barbaría no se puede construir con el presupuesto ya exiguo que tenemos en la universidad es necesario entonces buscar una participación concreta del Estado y en ese sentido no solo hay que hacerle llegar al Estado la situación sino que es necesario adoptar todas las formas posibles para obtener diferentes colaboraciones es decir la estantilla puede ir con un buen lobby y con una mejor planeación y conclusión por supuesto los aportes adicionales vía plan de desarrollo efectivos pero también las partidas adicionales vía ministerio es algo que se puede gestionar también con eficacia no se puede dejar a un lado el aporte de la empresa privada el sector financiero nos quiere sacar de la 72 bueno construyan para esas donaciones no están los alimentos la vivienda de construir a la nacional bueno construyan unidad pedagógica pero no podemos tender en efecto incluso la 127 sin tener para dónde dirnos no el Instituto Pedagógico Nacional necesita garantizar resistencia no podemos dar pasos para su ocupación en un colectivo distrital no ese es el instituto de nuestra universidad y por lo tanto hay que defenderlo y hay que garantizar que también su planta física como hay que garantizar a la diferentes cerdas regionales que han venido haciendo la universidad pero en ese sentido también tenemos que ser cautelosos con las donaciones no podemos aceptar donaciones que vayan a lavar simplemente memorias sino que una donación del Instituto de la no puede ser bien recibida pero también tenemos que mirar el apoyo internacional y hay que gestionarlo porque puede haber efectivamente muchos apoyos pero todo eso es la medida que la universidad pedagógica nacional salga adelante mostrando la calidad de su trabajo y cómo lo que estamos haciendo lo hacemos bien y eso tenemos que hacerlo en nuestro responso mando con el Estado en el que la universidad que tenemos en el que es el político me permito insistirles a los señores aspirantes que disponemos para cada respuesta dos minutos y a la izquierda y a la izquierda encuentran ustedes el control sobre el convivio del tiempo esta mención la presento porque creo que todos tenemos este compromiso y me parece que es conveniente y el mantenimiento ante la pregunta específica de María es necesario que se hagan 200 gestiones con la familia que ha habido ya hay contratos de personas especializadas en el trabajo en las instancias gubernamentales con los mandos para la obtención de la estantilla y también es necesario reconocer que en este momento la estantilla está para debate en la comisión tercera por primera vez indicada en un segundo de la de cara a la siguiente legislatura donde se presentaría si tenemos en esta oportunidad la posibilidad porque se va a ir con la con el trabajo con la estantilla en la nueva ley implica el contar con el concurso de todos nosotros como apoyo para este trabajo de instancias gubernamentales y el dobro como en otras universidades a lo largo y ancho del país de los recursos destinados específicamente a la estantilla como esto no es seguro lo más seguro es trabajar por el plan nacional el plan nacional de desarrollo en la relación universidad y empresas y tener empresarios de la universidad y de la tarea de Luis Carlos también para poder que nos mata pero teniendo de todas maneras un cuidado fundamental con la sed de la universidad y si estamos fuera de ley en términos de responsabilidad por el cumplimiento de leyes actuales eso hay que acogucerlo y eso también vale por lo cual es importante que la universidad posee el encambio de uso y consigue con que hay que buscar los apoyos internacionales para lograr que cualquier negociación que nosotros hagamos de planta física redondes beneficio de la universidad y quizás no que se definen los dineros sino que nos entreguen otras cosas que no para hacer la seguridad que se refiere para el desarrollo universitario este tema lo vemos también en la zona de los profesores de un lado de su semana el político de la universidad de su semana de la universidad me parece que esa idea y esa inscripción de la humanidad con todo el proyecto arquitectónico de esa nueva no se ha tenido en cuenta toda la inversión que se ha hecho allá va en realidad a la propuesta de San Juan yo lo que creo es que no podemos continuar allá construyendo este tipo de construcciones que ustedes han visto allá existen de la humanidad pero eso sí hay que asegurarle la humanidad de la educación física las leores condiciones para que puedan formar los maestros la humanidad de la educación física con toda su tradición que tiene y creo que con base en todo el conocimiento acumulado es que precisamente atrevidar la humanidad y en términos de la proyección también que había allí es bueno que el proyecto era constituyente de la facultad de la educación física de la facultad y así necesariamente se ha ido construyendo entonces acá yo creo que hay que ubicar los procesos de la educación no hay otra forma hay que guardar muchas puertas yo diría ir a las embajadas a los gobiernos amigos probablemente Alemania nos pueda ayudar a partir de toda la televisión histórica que hay con Francisco Carrasque etcétera todos con los recursos propios no se puede hacer los procesos no se puede hacer yo diría que hay que organizar bajo el grupo de apoyo la facultad de educación física nos puede colaborar por ejemplo hasta a través de todas las organizaciones civilizadas y nacionales en relación con el deporte de la restauración y el centro de los gobiernos y los recursos no una una organización para la de todos que de una manera organizada en los gobiernos y el público es un tipo de apoyo en distintos acuerdos bueno yo creo que ustedes ya pueden percibir diferencias un poco muy claras ustedes pueden ver claramente como yo si pienso que el estado paternalista murió la meta es tener que repetir la noticia que ocurrió y quisiera en ese sentido hacer énfasis en que al plantear la discusión sobre la humanidad a mí me parece que hay que comprometer la universidad con empréstimos y he dicho que esto tiene que tener periodo internacional y tiene que tener el apoyo de los mejores economistas que tiene este país tenemos la posibilidad de esa interlocución de hacer buenos negocios yo no creo que la ética de los negocios sea solamente un problema del sector financiero la universidad pública la universidad estatal pública estatal tiene que aprender a hacerlo si ya sabe hacerlo hay universidades públicas que saben hacer buenos negocios y si nosotros comprometemos en el préstito en el fondo también la nación está comprometida o sea el problema es de cómo plantear la gerencia es que si esta universidad no es capaz de pensar cómo va a pagar de todas maneras hay que discutir con el parlamento es que en ninguna de mis intervenciones he dejado de mencionar el parlamento lo que pasa es que hay un modelo de estado que acabó y hay otra forma de pensar lo público en esa manera de pensar lo público se acabó el paternalismo lo cierto hay que oírlo a ver y hay que insistir en que nosotros si tenemos mayoría de edad también financiera yo no tengo por qué esperar que todas las finanzas de la universidad dependen de planeación nacional dependen del ministerio de Hacienda y que no podamos como universidad tener nosotros mismos adecuados planes de negocio repito hay constitución hay 232 de participación ciudadana no es posible hacer ningún plan de negocios no es posible hacer ningún negocio sin que estos no estén sujetos a la vereduría ciudadana yo refiero donde está el susto lo que me parece es que hay que pensar otra vez lo público bajo los esquemas que hoy exigen hacer estado hacer nación hacer educación pública y hacer prosperidad no hayas un polisador sin lugar a dudas Palmaría constituye la mejor ilustración de lo que es el síndrome de los posibilismos de la que también nos impone repensar absolutamente no solo la tradición de la universidad sino en fin una serie de conceptos que hacen parte de lo que llamaríamos la política y la economía de la educación a propósito de la cual tendremos que hacer grandes esfuerzos para profundizar en esos términos Palmaría nos exige el principio de realidad y de entrada tener claro la diferencia entre presupuesto finanzas y patrimonio si creemos que con presupuesto vamos a construir la realidad es obvio que es la nueva disposición Palmaría nos pone a pensar la economía de la universidad en otros escenarios el escenario de las finalzas y el escenario del patrimonio en términos patrimoniales nuestra universidad es una de las instituciones del Estado más solidario nosotros nosotros estamos asentados en los lotes más costosos del distrito capital que se constituyen de entrada en una garantía para cualquier tipo de negociación en torno a un proyecto como Palmaría y esa es la fortaleza con la cual estaremos en condiciones de entrar a llegar recursos y a negociar en otras instancias por supuesto hay que existir ya el Estado pero teniendo la claridad ¿sí? de que ese Estado benefactor ¿sí? hace mucho tiempo debe de no existir efectivamente y por otro lado el tipo de escenario gubernamental que se nos adecina la universidad en ese sentido creo que tiene que efectivamente hacer un ejercicio creativo de su autonomía y la construcción de Palmaría que la heredaremos a las futuras generaciones de docentes pasa por aceptar el reto de que nosotros somos capaces de hacer la política es una para cada uno cinco minutos y cada uno y pondrás cinco minutos para responder ¿cuál es la interna que sería el inicio no sé qué la vamos a doblegitar inicialmente al donador León Atoxúa que le hicimos esta última ronda que tiene el proceso a tener las preguntas formuladas por los estudiantes profesores funcionarios de la universidad y han tenido la ciencia el esfuerzo la dedicación de permanecer en otras sedes en otros lugares y por volar desde allá estas esposas esposas profesores ¿cómo lograría una identidad institucional diferente a la que hay en la universidad? especialmente a lo que se ha convertido la universidad en los jueves y en los jueves y en los jueves en nuestro programa hemos definido la identidad como el conjunto de valores símbolos y acciones que funcionan como dispositivos de cohesión y que construyen los fundamentos en los individuos y grupos y sentido de pertenencia ciertamente la identidad tiene que ver con el proyecto y el proyecto de la universidad de la bolsa nacional es trabajar por la construcción de equidad social brindando la posibilidad de formarse como educadores a los jóvenes que proceden de estratos menos favorecidos pero no cualquier tipo educadores ante todo con responsabilidad social y altamente calificados en la medida en que se abrace este proyecto podemos trabajar como colectivos pero esto no puede ser uno solo de los puntos esto va ligado a todos los demás valores que estamos defendiendo esto va ligado a la autonomía con democracia a la participación no se puede obtener una identidad cuando no se tiene participación en la construcción y desarrollo del proyecto por eso eso va últimamente ligado no se puede trabajar una identidad simplemente con un programa como el de los viernes en el texto entre los fronteros en el cual a veces he participado sino ante todo con lo que tiene que ver con la misión misma de la universidad mucho se habla del abuso de la droga y del licor en el campo frente a esto tienen que haber medidas integrales no simplemente moralistas y asistencialistas hay que trabajar en universos abstentos en ese sentido pues la identidad tiene que ver también con la identidad que se brinda a los miembros de la comunidad universitaria como lo decía yo al principio de la exposición la identidad no es un simple elemento retorcho o cómico no la identidad es algo que tiene que ver ante todo con el proyecto de la universidad por supuesto la gestión de ese proyecto genera identidad si la gestión es burocrática si la gestión es de múltiplo no compromete a la comunidad universitaria en esa gestión si la gestión es participativa y en ese sentido nosotros proponemos hay que repensar el plan de desarrollo institucional la nueva administración no puede amarrarse a un plan que fue hecho por la anterior administración sin la participación suficiente nosotros también proponemos hay que repensar el PEI el PEI no es casi que aprobado anterior y tampoco la participación de la comunidad universitaria como debió tenerla en la medida en que estos dos elementos tan fundamentales de la universidad se discuten por la comunidad es como se logra el compromiso es el tiempo alafio la ley debe ser expresión de la voluntad general y solo de esa manera podrá cumplirse solo de esa manera la voluntad general se compromete con ella tenemos que abrir la discusión del PEI tenemos que abrir también la discusión del PEI tenemos que abrir repito la discusión de un estatuto de la participación solo en la medida entonces en que todos los procesos participativos de la universidad se abran y esto se contraste se comprometa con la misión con el proyecto mismo de la universidad lograremos una identidad que nos abrigue y finalmente esa identidad por supuesto tendrá que ver con la dignidad del profesor con lo que nos aportan los maestros y las maestras del país y eso hay que empezar a hacerlo por casa defender la dignidad de nuestros profesores ocasionales y contratistas como debemos también defender la dignidad de los profesores de plantas aprovecho estos últimos segundos para decir que efectivamente el estado paternalista ha muerto pero la responsabilidad del estado se ve en ocasiones más palpables cuando se le presiona cuando se le demuestra Keynes acaba de resucitar Germán en Estados Unidos cuando Obama tiene que darle la mano a la barca que está en tierra y a la crisis del sistema como resucitó también después de la voladura de las torres gemelas cuando pudieron darle la mano a las empresas a menudo nos encontramos la resurrección de Keynes y la policía es inestable el fiscal ¿cómo va a fortalecer de su administración la presencia de la Universidad Pedagógica Nacional en la región? la universidad ha sido consciente del compromiso entre los competes o ser nacionales por unión de los números públicos de toda la nación por lo tanto es un compromiso de desarrollar estrategias para los diferentes contextos necesidades y poblaciones del país en otro camino de desarrollo que la universidad inició hace unos años no tuvo la debida preparación estaba incursionando en eso y lo hizo en las regiones y lo hizo también de la misma manera en el plan internacional hoy en día gracias a los avances que nosotros tenemos podemos reconocer varias cosas la medida que inclusive en las regiones a pesar de la disposición que había para coadyuvar al desarrollo de esas estrategias de manera participativa con la universidad no había el reconocimiento suficiente de la circunstancia que tienen los docentes y los investigadores en educación y la universidad tuvo que hacer aportes en el orden pedo económico del económico de lo oficial y en lo humano bastante significativo sin embargo al grado en el plano de lo cultural se nos han presentado problemas por resorter en el plano de lo académico de lo también de lo administrativo y de la gestión ¿cómo pienso yo fortalecer la presencia de la universidad en la región? en primera instancia a través de los procesos de formación procesos de formación que ya hoy en día pueden ser evaluados tanto en el lugar geográfico denominado valle de Tensa con ese centro regional pero también desde el concepto que la universidad tiene de una educación plural en el cultural que es un centro de avanzada en América Latina y el Caribe es necesario entonces a mi modo de ver y así pienso hacerlo reconstruir el camino hacer un balance todos y cada uno de los hijos que tienen a su cargo de todos los centros de la universidad que tienen a su cargo la formación la investigación y la producción de nuevas estrategias en términos de conocimiento para el desarrollo de las regiones establecer donde ha habido dificultades cuáles son las necesidades en el evento de su cumplimiento donde están esos y los minutos para organizar de la mano con las unidades académicas correspondientes en la universidad en la sede de Bogotá los procesos de formación de investigación y de protección social que la mano con la secretaría y la sancancía como lo dispone el ordenamiento nacional esto por una parte pero por otra parte entrar en contacto con aquellos con aquellos entes instituciones y organizaciones que las regiones tienen los recursos económicos de los cuales quizá acabece en la Secretaría de Educación y trabajar en una suerte no se me ocurre en este momento otra denominación de universidad de empresa pero a mano con otras universidades y centros regionales operados también por otras universidades para poder instalar nuestra posibilidad de desarrollo académico científico en la región y por último y es necesario tener en cuenta que aquí y en el ahora nosotros estamos teniendo demandas de los ministerios de la Secretaría de Educación para nuevas posibilidades de las alcaldías para nuevas posibilidades y nuevos patentes de la normación sobre la base de este nivel diagnóstico podemos nosotros organizar procesos pertinentes viables y de calidad que se puedan sostener en el tiempo y que permitan que la universidad cumpla con ese compromiso social que le compete el doble de acudio asesorar al Ministerio de Educación en esa materia de acudio de acudio Gracias por ver el video. 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 Y por último, es necesario tener en cuenta que aquí en el ahora nosotros estamos teniendo demandas de los ministerios, de las secretarías de educación para nuevas posibilidades, de las alcaldías para nuevas posibilidades y nuevos convenios de formación. Sobre la base de este video diagnóstico podemos nosotros organizar procesos pertinentes, viables y de calidad que se puedan sostener en el tiempo y que permitan que la universidad cumpla con ese compromiso social que le compete en el tiempo y que la universidad cumpla con ese compromiso social. Uno, asesorar el ministerio de educación en esa materia para las diferentes regiones y dos, realizar la formación y la inserción de la universidad en las diferentes regiones del país. Gracias. 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 ¿Cuál entiende usted el proyecto País Bielético y Municipal desde la Universidad Pedagógica Nacional? ¿Qué aportearía la mutualización a ese proyecto del país? Bueno. El tema fundamental creo que yo planteaba el tiene que usar la universidad. Tenemos la universidad. un país culturalmente diferente, y atender a esa diversidad creo que es una función de la biodiversidad internacional. En ese contexto, pues yo diría que se trataría de ligar mucho más el mundo académico interno de la universidad en términos de los programas de formación que tenemos, en términos de la investigación que tenemos, para encontrar en ese conocimiento y en esa experiencia elementos de interacción con las diversas comunidades que hacen parte de lo antidevolable del territorio nacional. Trabajarían todos por intentar generar grupos de trabajo que conecten ese saber interno y esa experiencia interna con esas necesidades, de manera que se puedan establecer agendas que permitan paulatinamente ir dando propuestas y llegando a acuerdos entre las universidades y las distintas comunidades. En parte toca el tema de la regionalización, que la profesora Marge acaba de tocar, porque tendría que mirar entonces hasta dónde nuestros programas de formación están debidamente preparados para atender a esa diversidad cultural, a esa diversidad étnica y proceder, digamos, en consecuencia. Entonces me parece que lo que aquí se dice, hay que articular ese conjunto de necesidades externas en términos de lo que los programas de formación pueden ofrecer, lo que la investigación misma puede ofrecer. Y, lógicamente, habrá que estar atentos a flexibilizar esas propuestas de tal manera que puedan responder a intereses de esta diversidad. Creo que es una tarea que hay que continuar, debemos hacer nuevos ejercicios. Tenemos la universidad que estará presente en Guajú, en la Chorera, en Amazonas, y creo yo que hay que continuar ese esfuerzo, buscando siempre, yo diría, flexibilizar mucho los gobiernos internos, o ventas que nosotros tenemos internas para de alguna manera responder a necesidades vitales de estas comunidades. ¿Cómo entiende usted? ¿Qué políticas propone para el reconocimiento de otras formas de aprender y comprender el mundo que respondan al carácter nacional y a la identidad pedagógica de la universidad? Ah, eso es fácil para mí. Porque tenía dicho la tarea. Pero por eso yo tengo un índice acá, que es el número 6, que no voy a ver, por supuesto, acerca de los saberes. Yo, lo que digo es que hay que tener una honda capacidad de reconocer que además de castellano hay otros recursos de prácticas, y que hay comunidades que saben, que han venido apoteando la sistematización de esos saberes, y que algunas universidades en Colombia ya son capaces de asumir ese compromiso. Así como también la pedagógica parcialmente lo ha hecho, muy parcialmente lo ha hecho. Yo también lo he planteado en otro numeral, precisamente, en el de virtualización, y también en la autonomenal, el de relacionado con ciberpandellas, que nosotros tenemos al mismo tiempo que tener profundamente asentados nuestros pies a la tierra sustentadora, pero abiertos a la infinitud del cielo. Que nosotros sí tenemos por qué cada uno se tuvo de pensar en un proyecto nacional e internacional de universidad, aunque no tengamos sedes en todas partes. Porque nosotros, sí, a pesar de que hay profes que no lo creen, y que llegan alternativas de virtualización en esta universidad, sí tenemos saber para hacer virtualidad, y hoy hay un ejemplo. Y nosotros sí tenemos la capacidad de ofrecer programas, también en castellano, siempre en castellano, pero en lenguas de nátulas y en lenguas de la globalización. Yo no he planteado. Yo en esto sí quisiera que nosotros no improvisáramos. Nosotros tenemos que plantearnos desde a problemas nuevos. Por ejemplo, qué significa hacer una didáctica, por ejemplo, a través del libro electrónico, del e-book. Qué significa para nosotros, por ejemplo, plantearnos las formas de participación ciudadana a través de los esquemas de ciberparticipación, de cibercultura, de cibersociedad. Nosotros sí tenemos el derecho y la posibilidad de que la manera como planteamos la educación no solamente atienda a nuestros programas tradicionales, sino que nosotros tengamos, por ejemplo, nuevos proyectos de formación. Por ejemplo, yo he planteado como un compromiso ético en las páginas que dejé como programa, que nos déjamos a esa tarea. Hablar de diseño gráfico, de libro de texto, de páginas web, hablar de gerencia. Porque lo público hay que gerenciar, pero hay que gerenciarlo bien. No basta con que aceptemos que hay que rezar por la resurrección de los muertos. Yo puedo, como muchos, decir Marx está vivo, pero que ahí no se denuncia que si no gerenciamos la resurrección de los muertos vaya a acontecer. Por eso yo propongo que tengamos un concepto de gerencia de lo público, de la cosa pública, de la red pública. Y por eso yo propongo que al lado de eso nosotros tengamos antropología pedagógica. Una antropología pedagógica que al mismo tiempo se nos convierta en una capacidad de hacer en comunicación. O sea, lo que yo propongo es que esta universidad sea la nación y sea capaz de interpretar no solamente la circunstancia inmediata de cómo podemos sobrevivir el siguiente año, sino cómo podemos sobrevivir a las siguientes generaciones con las siguientes generaciones. Y para mí eso significa el cuidado de los saberes. Yo he recordado en mi página, en la página que he entregado, no como programa, sino como un estudio crítico, preliminar a todo este proceso y que he puesto en manos de la comunidad. Yo me he permitido recordar que nosotros ya hemos olvidado cómo se llamaban los cerros tutelares de Santa Marta, por ejemplo, en lengua que todavía no había en castellano. Yo sí creo que hay una posibilidad de interpretar el sentido de la política a partir del sentido de la historia. Y a partir de la historia que va más allá, más atrás de los cronistas de Iñez, que es capaz de pensar no la identidad, sino los procesos identitarios. Y que es capaz de convertir esos procesos en política, en política de resistencia, en forma de su alternidad por las cuales existe la universidad pública y para las cuales se configura un proyecto de lo público, que en este caso se llama Universidad Pedagógica Nacional y que en este caso siempre será Universidad Pública. Después de esto, les agradezco por haberme escuchado y espero que ustedes se animen a acompañar un proyecto sincero como el que yo represento. Para culminar esta serie de preguntas, el preciso solicitarle al profesor, a nosotros un poco, que vuelva a la siguiente. ¿Cuál considera completamente que es la responsabilidad social y los compromisos de la Universidad Pedagógica Nacional ante el país? Yo no diré como Germán que esa la tengo toda resuelta. no diré como esta. Aquí, a estas alturas, uno llega a la conclusión de que los diez minutos iniciales son muy pocos y los cinco finales son exactos. Claro, además porque se nota en el cansancio de la universidad. Esto me parece a mí que, como pregunta, lástima que el debate no haya sido más continuado, sería un aspecto frente al cual si es que pudiéramos debatir todos los que estamos haciendo parte de esta ley. La responsabilidad social, el compromiso de la Universidad Pedagógica Nacional, remite necesariamente a preguntarse, por la esencia de ella, qué es lo que la constituye en universidad, qué es pedagógica y qué es nacional. Un aspecto que, entre otras cosas, debe estar a la base de toda discusión en nuestro proyecto educativo y que debe ser asunto de constante reflexión. Porque es eso lo que marca los momentos, la sintonía de la universidad con circunstancias históricas y conflictos mundiales. La unidad se debe a la formación de un magisterio responsable, autónomo, democrático, comprometido con hacer posible la justicia social, la equidad de nuestro país. Y es la responsabilidad con circunstancias históricamente. que es la responsabilidad con circunstancias históricas históricas, y se despliegan desde todos los actores, y que esté en sintonía con la formación de esa profesora. Una universidad que forma un maestro no para reproducir un sistema, un modelo de país, un modelo de sociedad, sino para que tenga la capacidad de incidir en el cambio deseable, no cualquiera cambio, en los cambios deseables, no cualquiera cambio, en esa sociedad precisa. Por lo tanto, la responsabilidad y el compromiso de la Universidad Pedagógica Nacional es bien distinta al de otras instituciones universitarias. Tiene además un compromiso con aquello que es una nacionalidad que pasa, entre otras cosas, por interpretar a la nación desde la lógica y la perspectiva de lo pedagógico, trascendiendo lo meramente político y no con su humanidad histórica. La responsabilidad de la Universidad Pedagógica Nacional es la responsabilidad que asumimos todos y cada uno de los que hacemos parte de su comunidad para hacer posible la formación de ese magisterio. Es, por lo tanto, nuestra responsabilidad social. Es, por lo tanto, nuestro compromiso. En este punto, me parece a mí que entramos en el terreno del etos de la universidad. Y quiero terminar con una invitación para que en este limitado ejercicio democrático al que se nos ha convocado, ustedes se expresen de la mejor manera, con su nombre, reconociendo la sintonía que tienen con la propuesta que mis colegas y yo estamos poniendo a conocer. Gracias. Gracias. de la Universidad de la Carta de Seguridad y Manecer, y a todos los demás, muchísimas gracias por su colaboración, competencias y participaciones. Gracias.